En la Cuarta Brigada del Ejército se realizó el primer encuentro regional Mini Interior Más Territorio. Allí, el ministro del Interior, Daniel Palacio Martínez, hizo entrega de 44 motos al ejército para mejorar la movilidad en el territorio. Durante el evento, el gobernador de Antioquia resaltó la inversión que el Gobierno Nacional ha hecho en la ampliación de capacidades del ejército y la policía en el departamento. Recordó que en diciembre se entregaron 410 motocicletas y cerca de 100 vehículos a la policía, el ejército y la Fiscalía. En este sentido, presentó un proyecto por 9.500 millones para mejorar la movilidad de la fuerza pública en el territorio. Bueno, esa entrega hace parte del fortalecimiento que hemos venido haciendo de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía nacional, para que tengan la capacidad operacional de seguir llegando a todos los rincones del país. Aquí, especialmente en Antioquia, junto con el gobernador, que ha venido haciendo unos esfuerzos importantes en materia de inversión, más de 27 mil millones de pesos invertidos por parte de la gobernación el año pasado, también para fortalecer a nuestro ejército, a nuestra fuerza pública. Hoy le estamos mandando un mensaje. Estas motos, que deben estar en las vías de Antioquia, de Chocó y de Córdoba, jurisdicción de la séptima división, son para enviar un mensaje claro al ELN, que pretende sembrar miedo en algunos lugares, como en las vías de Valdivia, de decirle aquí va a haber un ejército por todas las vías de Antioquia. Segundo, un mensaje al Clan del Golfo, que lo seguimos combatiendo en cada uno de los lugares donde está. Ustedes saben que el Clan del Golfo ha venido siendo golpeado de manera permanente y ha sido disminuido su capacidad delincuencial y también a las disidencias de las FARC, que sobre todo en el Chocó y en algunas partes de Antioquia también generan esa acción delictiva. El mensaje es que le damos todas las herramientas a nuestro ejército nacional para que siga combatiendo estas estructuras criminales.